Confundieron el martillo que era para clavar un clavo y lo usaron para romper cabezas. Que los empresarios comprendan que defender el bolsillo de la gente es defender la Argentina. Lo que nosotros hemos planteado es que el aumento no puede ser inferior a un 35 y un 40% y lo seguimos ratificando. La aplicación de la norma que corría el riesgo de que se han despedido 4.000 trabajadores se postergó. ¿Qué bien nos haría a todos hacer un examen de conciencia y aprender a decir perdón? Hoy me toca estar acá donde quiero estar y lo estoy disfrutando mucho. Gracias por ver el video.